Cuando apenas tenía dos años, en enero del 2003, Emiliano Cisana vivió el infierno en su propia piel. La explosión de una caldera lo rodeó de fuego y brea hirviendo, lo que le produjo quemaduras en el 90% del cuerpo. Aunque los pronósticos médicos no eran nada alentadores, Emiliano salió adelante. Hoy, 16 años más tarde, el joven de General Baldisera es una historia viviente de superación, lucha y ganas de vivir la vida. Video, Emiliano contó su historia en Telenoche, Miramas, un niño atropellado hace dos años aún no pudo volver a caminar y necesita ayuda. Cuando llegué al hospital y verlo así, no pude pensar más que en tener fuerza sino hacer nada para que él no sienta miedo, recordó su mamá Celia sobre aquel día desesperante, y destacó el principal valor para mantenerse de pie en el proceso de recuperación. Él tiene mucha fortaleza, nunca le importó su estética, enfrentó todo, con 17 años y el secundario recién completado, Emiliano ya mira al futuro, en el que estudiará la licenciatura en turismo. Sin embargo, la principal lección la dejó él en el informe de Fabiana Dalpra, fue mucho esfuerzo de mi familia, mío, de maestros y profesores. Punto. No cambiaría nada de mi vida. Video, el informe sobre el milagro de Emiliano.